...de un proyecto de ley que ha causado bastante polémica en el Congreso de la República. El congresista Juan Burgos, del partido Podemos Perú, ha planteado que se endurezcan las penas para adolescentes que cometan delitos como robo, hurto, sicariato y extorsión. Vamos a poner la gráfica para que los televidentes puedan entender de qué se trata este proyecto. Ahí lo tenemos, ¿no? El autor es el congresista Juan Burgos, de Podemos, y plantea que los adolescentes mayores de 16 años pasen de ser infractores a imputados. Actualmente, en la legislación civil que tenemos, solo que se le considera como infractores a aquellos menores de edad que cometan algún tipo de delito. ¿Qué delitos se van a incluir en este proyecto? Por ejemplo, homicidio, sicariato y extorsión. Y las condenas para ellos irían de 15 a 25 años de cárcel, incluso, eso faltó colocar ahí, la cadena perpetua para adolescentes que hayan cometido este tipo de infracciones. Es un tema bien delicado, realmente, como dices, y ha generado todo tipo de reacciones al respecto. Y nos preguntamos, ¿es desde el Congreso de la República una iniciativa desesperada para, de alguna manera, bajar los niveles de inseguridad? ¿Han hablado respecto a los congresistas? Así es, han hablado respecto a los congresistas, pero también le pedimos, Paola, la opinión a un abogado penalista, el doctor Luis Lamaspuccio. Esto fue lo que nos dijo respecto a esta iniciativa parlamentaria. Adelante. Cada día es más frecuente y más constante la participación de menores de edad en actos criminales. Hay una propuesta importante que requiere ser analizada, porque, como manifiesto, los menores de edad ya no son los menores de edad de antes. Vemos que su participación y su presencia cada vez es más intensa y más activa en actos criminales. Incluso, en algunos casos, hay un concierto de voluntades entre mayores y menores para cometer delitos de sicariato, extorsión y otras actividades criminales graves. Bien, hay, Paola, en total, 1.862 internos en los centros juveniles del país, menores que han sido detenidos en calidad de infractores por presuntos delitos como homicidio, sicariato, extorsión y demás. A ellos se les quiere ahora, digamos, establecer condenas más altas. Es decir, en resumen, juzgarlos como si fueran mayores de edad, mayores de 18 años. Una, digamos, iniciativa que, como bien dices, se da como una solución por parte de algunos congresistas. Pero aquí también el tema no solo es ver cómo endurecemos las penas, sino cómo hacemos para prevenir que estos chicos, que estos adolescentes, vayan por el mal camino. ¿Qué te parece si escuchamos las declaraciones de los congresistas y luego seguimos analizando este polémico tema? Adelante. A título personal estoy de acuerdo. Para mí, alguien que toma un cuchillo, toma un arma y tiene 16 años, para mí no es un niño, definitivamente no es un niño. Así que toda la pena para aquellos delincuentes. Delincuentes, así tenga 15, 16, 17, 18 años, muchos ya son padres de familia de esa edad. Y discúlpeme, pero delincuentes, delincuentes. Lo que ha ocurrido en algunos países es que ya al sicario no lo contratas de 16, pues lo contratas de 14. Y lo que ese tipo de normas produce es que baje la edad de los jóvenes que buscan los delincuentes. O sea, yo ya no voy a buscar un joven de 16, voy a buscar uno de 14. El rango de edad lo que hace es bajar y esto es discutible desde ese punto de vista. Bueno, hay una realidad que no se puede ocultar, Paola, es que cada semana vemos en estos operativos que realiza la policía por lo menos uno o dos detenidos que son efectivamente menores de 18 años. Y hay un informe de Naciones Unidas que se publicó a inicios de 2024 que, digamos, amplía un poco más el panorama respecto al por qué terminan cayendo en la delincuencia. Uno, por ejemplo, es el círculo amical. Amigos que son delincuentes o que han estado condenados incluso. Lo segundo es el consumo de sustancias ilícitas, o sea, drogas. Y lo tercero es un entorno familiar donde, lamentablemente, se normalizan este tipo de conductas como el robo, como la extorsión e incluso también las violaciones sexuales. Es un tema que se tiene que tocar sin duda con pinzas. Este proyecto está en la Comisión de Justicia y seguramente será evaluado en el próximo periodo parlamentario que arranca en el mes de junio. Porque, como dices, todas las semanas presentamos a menores implicados en diferentes delitos. Hemos presentado también incluso escuelas de sicarios en el Callao. Entonces, es un punto importante abordar esta problemática, pero buscando cuál es la causa. La causa de la delincuencia juvenil. ¿Por qué llegan los jóvenes a las organizaciones criminales? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, más allá de buscar no que los metan a los penales, penales que están, por cierto, hacinados actualmente, es por qué no establecer más políticas sociales, que es realmente lo que necesitamos. Políticas sociales que tengan que ver con la cultura, con el deporte, en el ámbito psicológico, con la educación. Y que integren a las familias. Lo que aquí con este proyecto se está buscando ya en resumen nada más es, digamos, atacar un problema a corto plazo. Pero, ¿qué hacemos de aquí a futuro? Para que, como dices, estos jóvenes no caigan en las garras de la delincuencia. Programas sociales que incentiven la música, el deporte, la cultura, para que estos chicos puedan estar concentrados en esos temas y no vayan por el mal camino, influenciados muchas veces por los amigos y por los propios familiares. Tema sumamente delicado que va a ser evaluado por la Comisión de Justicia. Y con este tema, Pago, estamos cerrando el primer bloque del Poder en la Media. Regresamos.